Muchachita linda Que no te me vaya ahora, mamá Que esto se compone Que no te me vaya ahora, mamá Que esto se compone Yo hice un juro lamento Voy a quedar mal Yo hice un juro lamento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro, mamá Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Música Yo hice un juro lamento Voy a quedar mal Yo hice un juro lamento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro Por ti voy a llorar Yo por mujer no lloro Por ti voy a llorar Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Música Ay, lloro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!